a mí me puede llevar un viento pero lo raro es que no había empezado a llover mucho todavía no hizo viento ese día tampoco sino que el peso de esta rama el peso de esta rama que estaba asignada para allá fue demasiado grande para las raíces que no estaban enterradas estaba como canasta allá se miran las raíces solo por arriba niña no piense que es lo que usted está imaginando es que cabal me está caiendo es como no tome agua en la sede vaqueando los frijoles vamos a ver las raíces para que vea también para este lado también si así le va a pasar eso ahhh vos o voy yo espérate voy yo los dos juntos no yo voy primero ahhh es que vos sos tan miedosa Carmen ya voy buscando no si no es que tenés que saber tirarte mamá pero caí bien no porque está blandito acá pero tenés que aprender a tirarte así mira así mira mira vaya ella así mira tenés que flexionar las piernas mira ella así ve ella así ve vamos a ver no ella no ella no es importante para lo que nosotros hacemos tienen que saber tirarse saber caer y todo esta bicha no hacía nada de campo porque miren si no caen bien no hija es que no es de eso no sabés se tiraron ay no como iba a caer bien mamá no como iba a caer bien aprende a tirarte bicha aquí que está blandito no te fregas tanto dale 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 la raíz no parada no seleccionar la rodilla dale guan explicales seleccionar cuando caiga muy cerrada pero muy cerrada si vos tambien lo hiciste mal descalza aprende más bajas y abiertas no puede estar encerrada porque perdí el equilibrio cuando caes muy muy mucho si no no estuvo bien no estuvo bien a mí me aguantaba el peso y me cargaba ahora mira de este lado porque no creía que se había caído solo es que mira cómo estaban las raíces prácticamente estaban solo arriba y aparte de eso que como aquí abajo es peña no se profundizó las raíces y no quedaron solo arriba por el grosor yo diría que por lo menos unos 50 años tiene como dos metros de grosor prácticamente inmenso grande grande no estaban podridas sino que algunas algunas estaban podridas ya que muy delgaditas manejas más de 50 más de 50 más de 60 por lo menos solo los laboreles aquellos tienen como 60 años si ellos tienen como 60 ah pues cuando usted nació nació el palo vey 60 años está diciendo esta bicha chistes baratos de la wendy.com chistes baratos de la wendy.com muchas piedras bicicleta y él y pegués como hacéis él que que se puede caer y todo pero aquella cosa no la sentado no no de repente ya estaba subido y yo pensé que te lo habían mandado a mí lástima este sí está choco de verdad las vacas ¿quién es Henry? no anda de eso no anda de los carros no anda de los carros no anda de los carros cama y el viejo si no va a ser falta el dejo estoy aquí no es que estaba dormido y entonces ya me iba a venir porque como ahora son más aventuras así más de los bichos digo más 4K entonces dije yo no mejor que no vaya pero después dije pero si no va después va a decir que no le fui a hablar y que quería ir entonces le fui a hablar pero estaba dormido entonces le dije bichito vas a ir con nosotros hoy se está lloviendo o querés dormir le dije yo como querés decir mejor quédate durmiendo le di la opción dormir me dijo vaya está bueno pues le dije yo está bueno pero después no vaya a decir que no te dije puede ser que sí porque a él le gusta andar aquí es lo que le encanta a él por ahorita ojalá que no cambelle como dijo la Camila ojalá que no cambelle porque yo le digo que cambelle el año pasado no se acuerda que estaba grande el río y él quería ir y hasta regresamos a traerlo hasta que fuimos un casco y un chaleco y lo fuimos a tirar y ya si no ¿qué es? guayaba tenemos vamos grabar boli para que hables algo vaya viejito ¿a dónde? grande como primer reto va a ser escalar todavía no ha llegado la mera tormenta ¿cuál viejo? la que estamos esperando ¿cuál es? este campo es el campo negro este mira este yo lo entiendo este este que está aquí que ya pasó fue el de la mañana que cayó y este es el que viene ahorita después viene otro en cola más atrás y si este también llega va a seguir lluviendo todo el día o sea que lo negro es la lluvia entre más entre más morado más fuerte la lluvia o sea que va a estar en puertas o de agua ¿cuándo? hoy todo el día todo el día lluvia, lluvia, lluvia hasta el viernes viejo vaya guayaba pues sí viejo ¿cómo va a hacer usted andar aquí? rico rico sí ¿en Apaneca? no ya hasta el viernes vamos a andar aquí hasta el viernes no ya aquí por miércoles ya va a estar fiesta en Apaneca ha caído lluvia como lo que cae en dos meses ha caído solo la noche aquí en la frontera en la frontera ha caído la lluvia como de mes y medio un solo la noche vas a haber salido ya al río es que yo vi como que el agua va para allá para México viejo ajá el agua la delicia ha caído hasta que cae todo el año porque aquí no suele llover la delicia aquí ha caído a lo que cae a mí me escribió una amiga de allá de México hay unos vientos viejos que le van levantando con toda la caja mira el creciente viejo ayer pasó grande la noche la noche pasó grande es que yo le digo mis colmenas a la una de la mañana es que yo la sentí yo creí que diluvio era como tres días yo no le voy a orinar yo no le voy a orinar no a la casa de los bichos esto me recuerda a mí cuando andaba con un gran mochilón así de protección civil hasta sacar a los niños si es que ahorita si nos vamos así como a lugares donde hay indignaciones ahorita la podemos hacer hasta de protección civil en la casa de los bichos son inundados pero yo desde ayer evacué porque si no encontramos que vamos que hacer que no le dijo a que esperame no le dijo a este que fue alza que no estuviera abierto pero ya pasaron la vaca ajá allá arriba la mexicana tiene que cerrar congela ahorita que vengan no este que tenemos que dar cerrado pero mire este es el bebé que le ha pasado una buena creciente esto es una mañana lo han abierto hoy en la mañana lo han abierto porque estaba cama y estoy buscando la vaca venía y allá quedaron no la vi aquí van varios todavía van varios no la mandaron a la mexicana ¿por qué no lo va a hacer acá más? pues sí pero si tiene hay diferencia así cama ajá que iba a decir y de eso podemos ayudar así también sí, no, sí, claro y depende cómo se ponga la situación porque no sabemos cómo va a seguir nosotros vamos a hacer la pena yo voy a ir a ir a y a mí vamos a terminar vaya el primer reto para hacer la quebrada y esta pues vaya de molesto allá, allá, allá vimos para la picha así para chugar vos sos el primero ¿a dónde está el palo de corazón? aquí donde está más desplayado aquí aquí en la calle es que está inundado esto no 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 pero hay bastante agua la picha la picha está buena para la picha que la pasen solita ella es para neumáticos para neumáticos picha picha individual no nada de mano este reto para que vayan ustedes acostumbrándose ¡ay! ¡ay! me lleva ¡no! la picha que me sigue ahí me está limpio y está rápido desde allá me vamos vamos ¡híjalo! ¡estos pepereros! ¡podemos! ¡estos pepereros! desde allá arriba tiene que ser ¡estos pepereros! 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 ¡estos pepereros!